Por eso, por eso se ven ahí los animales. Y para llevar la mierda ya, hay que tener el sedazo para colar todo. Por eso tengo el sedazo ya, para colarte exactamente. Porque también de estas cositas que le quitamos al maguey, se le llegan a ir unas cuantas. Pero aquí hay que pescarse como si fuera uno tigre.